Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, holi para los amigos. Hoy vamos con la etapa 2 de la Mediterranean Epic de este 2022, la de Castellón-Borriol, la etapa reina, la más técnica. Estoy aquí aproximadamente a mitad de recorrido en el más de la flora, a punto de coronar el punto más alto del todo el track. Así que, si os parece, vamos a ir haciendo y os voy contando por el camino. ¿Vámonos? Bueno, comenzamos. Esto empieza con un poquito de llano, ahora un poco de pista, y enseguida vamos a encarar la subida a la cantera de Borriol. Una nueva subida, asfalto ahora primero y luego por pista, con algún tramo un poco roto. Aquí un escalón. Y ahora vamos a entrar en una zona ya con algo de flow. Y ahora vamos a llegar a la sección más técnica de esta senda. La subida a buscar la triadera de la Coca-Cola es una subida cortita. Tiene algún rampón un poco duro, sobre todo al principio. Va, esta empieza así como con escaloncitos, y ahora se va a ir rompiendo un poco. ¡Oh! Primera rampa es de la subida Codina, es una subida de unos 5 km, tiene algún rampo enduro, aunque va ofreciendo descansillos y luego continuará con la subida hasta el Mas de la Flora, punto más alto del track, donde ya encadenaremos con una serie de trialeras de bajada. Este tramo está un poco suelto, pequeño tramito de senda de subida y ya enganchamos con la siguiente. Trialera con bastante roca y aquí piedrecita suelta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos con un tramo de pisteo rompepiernas, que era como kilómetro y pico, dos kilómetros, y ya vamos a ir a buscar la trialera del pivot. ¡Vamos! Esta es una trialera que a mí particularmente me gusta bastante. Tiene pasos exigentes que hay que saber encontrar la trazada bien. Aquí el agarre es bueno porque es roca, pero ahora va a ir perdiendo poco a poco. Vamos a entrar en una zona más sucia y muy bacheada. Vamos a intentar encontrar la trazada buena, que nos facilitará mucho la labor. Bueno, pues completada esa sección, que es exigente pero cuando la sacas mola mucho, ya lo que queda es un poco más fácil. ¡Ojo al golo! En mitad de la trazada. ¡Opa! Bueno, ahora voy a aprovechar este tramo de llano para comer un poquito estos geles que estoy probando aquí de Nutrinovex, que la verdad me están sentando muy bien. Y nada, ahora viene una subida. Vamos a ir a buscar la Torquica, que será la siguiente trialera. Una subida que va a comenzar por asfalto. Desniveles muy cómodos. Luego pasaremos a pista, pero tampoco nos vamos a encontrar desniveles muy fuertes. Pues este sabor fresa plátano está muy rico. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esta entrada antes estaba muy sucia, pero para la Maratón de Borriol, que se disputó al principio de diciembre, la dejaron muy bien arreglada. Lo cual facilita mucho porque era el paso más complejo que tenía posiblemente. Por lo demás, pues en general tiene incluso algo de flow, como podéis ver. Y ahora ya vamos con una nueva subida, que va a llegar a desniveles en torno al 17%, una cosa así. Pero está hormigonado, con lo cual se hace fácil, traccionamos bien, no tiene ninguna complicación y tampoco es muy larga. No tiene ninguna complicación en el principio. No tiene mucha gente que va a llegar a desniveles en torno al 17%, pero no tiene alguna complicación. No tiene mucha gente que va a llegar a desniveles en torno al 17%. Ya en el camino del rabosero, vamos con la subida que nos va a llevar a la senda botalaria. Esta senda, la parte más técnica es esta parte inicial. Y ahora ya viene una parte con más flow y ya sin ningún paso técnico complicado. Esta senda, si se le puede llamar senda, porque no veas la de piedras que tiene, ya nos va a llevar a Borriol. No tiene mucho desnivel, pero ya podéis ver cómo está. Aquí, pues al mínimo descuido, pues tener un percance mecánico o una caída. Acabamos de pasar por Borriol, ya estamos saliendo y ahora vamos a hacer la subida al revolcador. No es una subida muy larga, pero ya tiene rampas como esta, con desniveles bastante fuertes de un 17, un 20%. Ahora, al seguir de esta curva, el primero de los pasos complicados. Bueno, ese era el paso más complejo de esta trialera. Nos queda otro que también tiene un poco de complicación, pero si sabes por dónde es la trazada, facilita mucho. ¿Qué es este? Vamos con la última de las subidas del track, la subida al alto de Leprosos. Pasaremos por la cantera. Una primera zona de escalones y toboganes. Una pasada, vamos. Otra sección técnica, podéis ir por la izquierda o por aquí arriba, que mola más. Buen día. Y el mar de piedras, un rock garden en toda regla. Esto es delicadeza, ¿eh? Y ya con vistas a Castellón al fondo, vamos con la babosa, que es una de las sendas que no integra en esta fermerona. Al final es una amalgama de sendas encalenadas. En esta zona el terreno estaba muy suelto y bastante pendiente, pero bueno, se puede ir controlando bien. Y una pequeña losa. Y ahora vamos con una sección un poco más rápida. Aquí el paso más complejo de esta trilalera. Y vamos ya con la última sección. Y la derecha, la derecha. que funde. Ahora una vez bajo vamos a hacer un poco de llano por aquí por la senda del Regret y ya nos vamos a ir para meta. Bueno aquí los que somos altos pues con mucho cuidado y aquí estará la meta en este campo. Pues ya la he terminado, una etapa muy técnica muy completa es un terreno que yo conozco muy bien porque suelo entrenar por aquí. Ideal para los que nos gusta bajar pues bueno el disfrute garantizado y nada lo que digo siempre suscribiros y activar las notificaciones aquí en la campanita así youtube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no os perderéis ninguno por ejemplo pues el reconocimiento de la etapa 3 y la 4 que faltan y luego los vídeos que haré el mismo día de la carrera pues subiré cada etapa por la tarde a llegar a casa y nada espero que os haya gustado y nos vemos por las sendas máquinas